Hola, mi nombre es Pablo Jiménez, soy de Guatemala. Mi nombre es Ryan, yo soy de California, de los Estados Unidos. Me llamo Nicole y yo soy de California, de los Estados Unidos. Mi nombre es Adrián, tengo 24 años, nací en México y llevo un año, seis meses viajando por Latinoamérica. Hace alrededor de dos años y medio estaba enseñándole a niños que viven en extrema pobreza como tomar fotos en Nicaragua y una amiga me invitó a viajar o acompañar la frontera de Nicaragua y Costa Rica porque ella había escuchado que había prostitución de niños. Encontramos a un muchacho que se estaba prostituyendo desde que tenía 12 años, él tenía 17 cuando lo conocí. Y como que me sentí como que yo debía hacer algo, entonces la idea que se me ocurrió para poder hacer una diferencia, tratar de ayudarlos, hacer un documental acerca del tráfico y trata de personas enfocadas en la prostitución de niños. Entonces con cuatro amigos viajamos por cinco meses y de verdad el estar escuchando tantas historias, el ver la realidad acerca de este problema social como que cambió y transformó nuestras vidas. Cuando Pablo vino a mí, él me contó acerca de esta historia, de su visión. Yo sentí como que iba a ser como algo imposible casi. Además de todo eso que vino a mi mente, yo solo dije sí, sí, yo quiero hacerlo. Y nosotros empezamos a levantar fondos para hacer este proyecto. Nosotros somos voluntarios y no tenemos salario. Y en cada viaje nosotros encontramos algo nuevo, encontramos cosas que nosotros no pudiéramos imaginar. Horrores, cosas tan increíblemente feas, pero a la misma vez cosas muy, muy lindas. Y nosotros cuando salimos no teníamos expectativa de lo que íbamos a ver. Pero sabíamos que iba a cambiar nuestras vidas y honestamente eso fue lo que pasó. Nosotros conocimos a niñas y estamos viendo niñas de como cinco años, muy, muy, muy joven, que eran, que fueran vendidas por sus propias familias a prostíbulos. Pero sí fue algo muy difícil porque también encontramos eso en cada país de Centroamérica. Y por los que están en las calles también escuchamos lo mismo de todo lo que pasó en su niñez. Nadie, nadie con quien hablamos nos dijo que quería estar ahí en las calles. Solo es algo que ellos sienten que tienen que hacer porque no tienen familia, no tienen ningún recurso porque empezaron cuando eran jóvenes. Y entonces lo que nosotros queremos hacer ahora es cambiar la perspectiva de las personas para empezar a valorar uno al otro, para que podamos cambiar todas estas injusticias en el mundo. Y sí queremos motivar a los jóvenes en Centroamérica para ser parte de esto también. Con este proyecto de Alas Rotas nosotros tenemos un eslogan que dice Alas Rotas es un viaje en busca de esperanza. Lo que buscamos con este proyecto es traer esperanza sin desesperanza, como brindar o motivar a los jóvenes, motivar a los chavos, motivar a las personas en general, a aquellas personas que tuvieron en algún momento una esperanza, que de esa esperanza surgió una idea, pero la dejaron ahí. Una idea que no pasó de ser como un proyecto que se quedó estático o guardado en un cajón. Lo que queremos hacer es que estas personas que escuchen o que vean lo que hemos podido lograr o lo que hemos logrado hasta ahora, queremos sensibilizar también a la población del proyecto de este problema social que sucede en Centroamérica. Es verdad, es un problema serio, es un problema fuerte, un problema delicado también, pero nos motiva muchísimo más poder ver a más jóvenes involucrados, a más personas haciendo realidad sus sueños, a más personas haciendo realidad sus proyectos, a más personas siendo persistentes, más personas luchando por lo que quieren cambiar y más personas trayendo esperanza con esperanza.